Me presento, soy Camila Storga, activista de la Fundación Iguales, hace más o menos un año y medio ya. Era parte de la presentación Igual decir esto, pero en honor a que estamos con un problema técnico, comienzo nomás. La Fundación Iguales es una fundación sin fines de lucro, ¿cierto? Que lleva como bandera de lucha la completa inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena. Ese es como el objetivo y la bandera que llevamos las personas de la fundación. Nació el 2011 y así que somos relativamente una fundación nueva. Llevamos poquito tiempo en el campo de la lucha por la plena inclusión. Y nada, necesito mi presentación, así que espero contarles un poquito y comenzamos enseguida. Bueno, se nos invitó como fundación, doy las gracias a la organización por considerarnos. En realidad es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y este pedacito de tarde. Espero que no estén muy cansados y cansadas y que les guste la presentación. Nos invitaron a presentar experiencias y desafíos desde el activismo LGBTIQ+, en torno a lo que es atención en salud. Así que ahí está un poquito lo que les contaba, ¿cierto? De lo que es la fundación Iguales. Tenemos diversas actividades, tenemos harta influencia y tratamos de meternos bastante en lo que es política. Sin embargo, somos una fundación apartidista. Y también en educación. Cada vez estamos más insertos en temas de educación, tratando de dar charla a quien nos los pida. Así que esa es la idea. La presentación, como toda la mañana, hemos hablado de generalidades, conceptos claves. En realidad se va a basar más que nada en las que son las barreras y desafíos que vemos nosotros como para el campo de la salud. Y también en cómo nos gustaría que fueran o fuésemos. También soy profesional de la salud, así que es más inclusivo en la atención de salud. Problematizando la diferencia. Creo que estamos aquí reunidos todos o todes hoy porque hay un tema de la problematización de la diferencia y de ver como un problema lo diferente en el fondo. Cada vez menos, ¿cierto? Cada vez la sociedad problematiza menos esta situación o esta persona diferente que llega y me golpea el box, que ya lo veo y digo, chuda, cómo lo enfrento, cómo le pregunto, cómo llegó a él o a ella o a ella. Y también está la comodidad de lo similar, ¿cierto? Lo que es más parecido a mí, lo que es heteronormado, ¿cierto? La sociedad nos ha llevado a mostrar que la cisnormatividad, es decir, la identidad de género cis y la heteronormatividad es como lo comúnmente aceptado en la sociedad. Entonces, está este como susto y muchas barreras nacen respecto a esto, a las personas que son o somos diferentes. El derecho a la salud, bueno, más que nada aquí es la OMS, la OBS, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y miles de acuerdos y tratados, bueno, no miles, pero varios acuerdos y tratados en los que Chile es partícipe, van a esto, ¿cierto? A la no discriminación y a la igualdad de toda persona, por raza, por diferencias de la diversidad sexual, etc. Por un sinfín de cosas que nos caracterizan como seres humanos. Bueno, lo que buscamos como grupo de la diversidad sexual es, es cierto, la igualdad, es la no discriminación, pero no tan solo en el box de atención donde está el médico o la médica sentada atendiendo, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser en todo ámbito, o sea, yo creo que las barreras en el nivel de atención primario, secundario, terciario, donde sea, tiene que ser acogida y tiene que ser llevada, implementada en todo ámbito. Desde la admisionista en el SOMER central, ¿cierto? Donde me llamen, ojalá por mi nombre social, si es que soy trans y no por el nombre legal que tengo, en un hospital, en una clínica privada, ¿cierto? En la atención psicológica, en la atención primaria, etc. O sea, apuntamos a que ojalá sea en todo ámbito, a todo nivel. Como esto igual lo mostró el doctor anteriormente, la diversidad sexual, ¿cierto? El grupo de personas LGBTIQ+, etc., es reconocido como un grupo particularmente vulnerable. La OPS lo tiene ya más que estudiado, hay muchos estudios en los que se demuestran estos cinco puntos principales, ¿cierto? Tenemos el aumento de conductas de riesgo, un aumento en las ITS, es cosa de ver las estadísticas, ¿cierto? La incidencia de VIH en Chile y en el mundo, donde los hombres que tienen sexo con hombres, sí son un grupo particularmente más vulnerable. Hay sufrimiento físico y psíquico relacionado tanto con situaciones del hogar, de la familia y también del bullying escolar. Hay mayores tasas de depresión y suicidio, lo hemos visto durante toda la mañana, y también hay mayor uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, ¿cierto? Entonces, somos un grupo particularmente vulnerable. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa en la atención de salud? ¿Qué es lo que vemos? Hay actos u omisiones del personal de salud, actos como, por ejemplo, una mirada extraña al momento de decir tu orientación sexual, o una palabra que no corresponde en el fondo en el momento de la atención, y también omisiones, el hecho de que siempre crean que eres heterosexual. Eso es una gran, gran omisión. De entrar a la atención ginecológica y que el ginecólogo o ginecóloga asuma, como muy bien decía la doctora Montero en los relatos que nos mostró, que tengo pololo, o siendo hombre entro y me asuman de inmediato que tengo polola, entre otras, ¿cierto? Y esto provoca temor y desconfianza en la población LGBTI, ¿cierto? Y esta línea que va de derecha a izquierda también nos demuestra que también hay cierto temor y desconfianza desde antes. O sea, desde antes de ir al centro de salud, ya uno va como con ese sustito de, digo o no digo mi orientación sexual, quizás me miren con mala cara, etc. Y bueno, esta cadena, digamos, este ciclo, produce menores consultas, ¿cierto? O consultas tardías también, un aumento de las consultas tardías, y bajas coberturas. Entonces la idea es buscar intervenciones enfocadas en proteger a la población LGBTI en todo ámbito de salud. Ahora hablando un poquito como de las barreras por grupo, que hay varios estudios y guías que lo van separando así, o sea, es real que las necesidades son distintas en cada grupo. La barrera en las lesbianas y bisexuales, aquí pusimos algunas, ¿cierto? También estudiamos la guía de la doctora Montero de la Universidad de Chile, otro estudio de Colombia, hay hartas guías también de Argentina, entre otras. Pero está claro que las lesbianas y bisexuales consultan menos que las mujeres heterosexuales. De hecho, esta encuesta que salió esta semana de la agrupación lesbica Rompiendo el Silencio, menciona entre uno de sus resultados que el 68,7% de las encuestas señala no haberse realizado el PAP durante el último año, es un porcentaje bastante alto. Por otro lado, los y las profesionales de la salud asumen la heterosexualidad, que esto lo vamos a ver también en los hombres gays, ¿cierto? Se omite muchas veces el examen físico de algunas zonas. Se desconoce el tipo de enfermedades que son sexualmente transmisibles, sobre todo en mujeres que tienen sexo con mujeres. Hay como una omisión o como se piensa que no hay tanto riesgo de contagio. Y también hay desconocimiento respecto a los métodos de protección sexual. A la vez, también un tema importante es el tema del embarazo. Muchas veces se llega a la consulta y hay mujeres que sí, que se consideran lesbianas hoy en día, pero en algún momento quedaron embarazadas y tienen hijos, o sea, han sido madres. Y no se consideran, ni siquiera les preguntan, bueno, ¿tienes hijos? ¿no tienes hijos? Todo es como se pasa desapercibido. Y también los métodos de asistencia de fertilidad, ¿cierto? Que muchas veces no hay mucho conocimiento en los profesionales de la salud. Aquí tenemos algunos testimonios. Mientras me realizaba el PAP, es decir, en posición ginecológica, asomó su cabeza entre mis piernas y preguntó, ¿y no extrañas la penetración? A lo que respondí, no sé qué te hace pensar que no me penetran. Hay la clásica creencia que las mujeres lesbianas no se penetran en el fondo con juguetes, con lo que sea. Otro, consultando de anticonceptivos, le dije que soy lesbiana. Primero repreguntó qué había dicho. Después contestó, ah, bueno, entonces no tuviste ningún embarazo, sigamos. Se asume también, ¿cierto? Y otro, que de hecho nos lo contaron ayer, una activista de Iguales. Le dije que mi pareja era mujer y me preguntó si me había acostado con un hombre. A lo que respondí que no. Desde ahí me dijo talla sobre si me arrepentía, que lo pensara, que no todos los hombres eran malos, etc. Luego me dice que va a usar un espéculo para mujeres vírgenes porque yo no había sido penetrada por un hombre. Pero antes de introducirlo, probó si entraba metiendo sus dedos en mi vagina, con guantes y lubricante, lo que desconozco si correspondía o no, pero se sintió incorrecto. Al ir saliendo me dice que si me arrepiento de las mujeres que lo llame, que con él no me voy a equivocar. Clínica privada de Santiago, que no vamos a decir el nombre del médico, pero lo tenemos. Barreras en los hombres gays y bisexuales. También, ¿cierto? Se asume la heterosexualidad. En la sala de espera y en la atención se persiguen como tema tabú. Es como lo que muy bien se decía en algunos estudios de como... Ya me quedan cinco minutos, chuta. Bueno, se asume como tema tabú. Generalmente, cuando se dice como gay más fuerte, por decirlo de alguna manera no tan políticamente correcta, pero se mira mucho más, ¿cierto? A este personaje que es más afeminado, etc. Entonces ya hay una discriminación de cómo te reciben. Se percibe que los problemas de salud están limitados a la ITS en los hombres homosexuales, ¿cierto? Como la típica creencia de que los gays no tienen pareja estable. Hay dificultad de acceso a los condones también. También lo comentó la doctora Montero, que muchas veces acusan en los centros de atención primaria que no hay stock. Y también hay limitaciones en el trato, ¿cierto? Barrera en la comunicación, a veces desde el mismo paciente, pero también desde el funcionario de salud. Barrera de acceso. Ahora estamos mejorando el tema del test rápido de VIH, por ejemplo, pero antes era súper difícil hacerse lo que la consejería. Bueno, barrera. Y cambian el trato por parte del profesional de salud al momento de decirle orientación sexual. Otro relato. En una ida al médico por una ITS me dice el médico que mi pareja vaya al ginecólogo y que lo examinen. Y yo, ¿por qué mi pareja iría al ginecólogo? Y claro, se asume inmediatamente que soy heterosexual. También una activista de iguales. Y otra, fui al médico y le dije que me resfriaba mucho, que sentía que siempre estaba resfriado y que me picaba en los ojidos. Le dije que era gay y de inmediato me preguntó si me había hecho el test de VIH y que podría tener hongos en el tímpano. La crítica es la forma alarmista que me lo dijo. Bueno, ahí él nos decía que si le hubiera dado una educación como más tranquila y, bueno, tienes que hacerte el test de VIH cada cierto tiempo. Pero fue como, ¿tienes VIH? Quizás, no sé. El susto ya era como, se sintió el, no muy bien, ¿cierto? Y barreras en las personas trans, tenemos el círculo de las personas trans, que bueno, parte ya de un tema legal, ¿cierto? Político legal. Las barreras personales y sociales y legales que hay, el mismo documento nacional de identidad, el carnet de identidad, que cuesta que todavía se cambie. Lo cual conlleva una disminución de las opciones de un trabajo estable, remunerado, el aumento del trabajo, por ejemplo, en el comercio sexual. Una disminución de los recursos económicos y lleva a una imposibilidad también de optar a la cirugía o a los tratamientos hormonales si no es por el ámbito público. También tenemos las barreras de dificultad de acceso, la discriminación, la desesperanza muchas veces. Ahora sabemos que hay los centros que nos mostraron los politrans, pero también hay listas de espera en estos politrans. La disminución de consultas frente al resto del grupo LGB. El grupo trans es el que menos consulta, de hecho está estudiado. Y bueno, uno de los grandes problemas y importante es la patologización, que se está ya de a poquito sacando, pero aún sigue. Yo no concuerdo con el término de diforia, no creo que corresponda usarlo en las personas trans. La respuesta inadecuada, cierto, de protocolos de salud, de procesos legislativos, hacen que el tránsito sea difícil todavía. Y también vemos que hay equipos no capacitados y falta de claridad en los procesos de atención y derivación. Es como llegar a la atención primaria a una persona trans y muchas veces la matrona que lo está atendiendo o la enfermera, enfermero médico, en realidad no sabe para dónde derivarlo, cuál es mi red de atención, para dónde derivo. Entonces, creo que eso tenemos que hacernos cargo, profesionales de la salud, como educarnos, pero también el Estado tiene una parte ahí al debe de aclarar las redes de salud de las personas trans, cierto, que quieran transitar. Y bueno, aquí la normativa 21, que ya les voy a contar más, está en las carpetas y la hemos visto, cierto. Y aquí un relato de también un activista trans de iguales. Estando hospitalizado, me pasó que en cada cambio de turno la persona que llegaba me preguntaba si tenía dolor testicular. Estaba chato de explicar una y otra vez que soy trans masculino. Todo el rato me preguntaba por qué no lo dejaban anotado en la ficha clínica. O sea, el tema de los registros igual es importante, estar explicando una y otra vez acá, pero enfermera, médico que llegue, bueno, soy trans, estoy transitando, igual es desagradable, en verdad. No es para nadie, para nadie sería agradable estar explicando si tengo cáncer o si tengo esto o si, no sé, lo que sea. Acá en cada consulta médica, cierto. Y finalmente, porque ya estoy en el tiempo, ser gestores de cambio. Aquí los invito, cierto, los y las invito a cómo ser gestores de cambio con cosas simples, en verdad. Usando lenguaje inclusivo en la atención de salud. Explicitando el compromiso, como muy bien decía el, no me acuerdo el nombre, pero de uno de los doctores. Y de poner una bandera, quizás usar una chapita, de explicitar, cierto, que estoy, soy pro diversidad. Las medidas inclusivas, también asegurarse que todo el equipo las conozca. O sea, muchos de ustedes quizás lleguen a ser director o directoras de algún CESFAM, de algún centro, lo que sea. Y ojalá que todo su equipo de salud lo conozca, administrativo, auxiliares de servicio, todo. No solo profesionales de la salud. Y implementar también política antidiscriminación en sus establecimientos. Y finalmente, esta es la última, lo más importante es lograr que en las instituciones de salud se desarrolle una cultura inclusiva. O sea, que sea ya parte de la cultura de las personas. Y que esto se traduzca en acciones o instrumentos concretos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.